En el segundo día del campamento de los Leones de Yucatán, con miras a la temporada 2013 de la Liga Mexicana de Béisbol, el jardinero José Manuel Orozco y el lanzador Iván Zavala se reportaron al servicio del manager Daniel Fernández, quien está contento porque ya tiene más del 90% de su plantel total. Orozco, adquirido de los Rojos del Águila de Veracruz, dijo estar contento por llegar a una organización seria y espera demostrarle al timonel que puede jugar cualquier jardín, ya que su meta es ser titular todos los días. El relevista Zavala, por su parte, dijo que le gustaría ser abridor, pero reconoce que en estos cuatro años de profesional ha sido relevista, por lo que tratará de demostrar que tiene la calidad para ser cerrador. Los únicos que faltan por reportarse son Roberto Saucedo, Zaid Gutiérrez, el cubano Amaury Cazaña, el venezolano Ramón Ramírez y el estadounidense Ken Ray, quienes llegan en los próximos días. La información y las imágenes son de Ebert Martínez Fuente.